En el corazón de cada árbol Se ha estremecido la medianoche La noche se desmenuza En lenta procesión de niebla Todas las tardes terminan su cansancio Cansancio Los letreros luminosos Duermen El asombro De sus colores Y anticipan La contemplación De cada pobre Pobre En toda esquina Vigila el sueño Y es tu recuerdo La única pena Que humilla La altivez De las aceras De las aceras ¡This is the remix! En toda esquina Vigila el sueño Y es tu recuerdo La única pena Que humilla La altivez De las aceras De las aceras ¡Lejos! El primer mendigo Traiciona el portal Donde ha dormido En toda esquina Vigila el sueño Y es tu recuerdo La única pena Que humilla La altivez De las aceras De las aceras Y la ciudad Se abre Como una carta Como una carta Para decirnos La sorpresa De sus calles De las aceras 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 Gracias por ver el video.